Muchos creen que la primera aparición de este personaje se dio en Demon's Souls, el primer modelo consolidado del género Souls, forjado por From Software. Pero si rastreamos un poco su origen y saltamos al pasado, concretamente apuntando al título Armor Core 4, este tipo se roba los reflectores con su peculiar comportamiento en combate. En este título nos enfrentamos a un mercenario contratado por la oposición, y el encuentro es particularmente interesante, ya que el mercenario aprovecha la distancia y el sigilo. En el combate también enmarca una actitud cobarde que, por supuesto, se conserva en su derrota. Estos rasgos serían la clave de su personalidad a lo largo de la historia, pero hay un origen aún más oscuro, y tenemos que ir todavía más atrás en el tiempo, concretamente al año 2003. No es un secreto que el término Souls como tal es bastante ambiguo, e incluso Miyazaki tiene problemas con esta etiqueta en su trabajo, pero centrémonos y hablaremos de ese tema después. Los Souls no surgieron de la nada, ni hizo falta la dirección de Miyazaki para dar con la configuración ideal que acabó por cautivar a toda una generación. Pero desde los orígenes del tiempo, los elementos y claves presentes en los Souls ya estaban allá afuera, y formaban parte de varios títulos que los jugadores que ya enmarcan algunas arrugas disfrutaron en su momento. Con esto en mente, no podemos dejar pasar la enorme cantidad de títulos que ha publicado From desde sus orígenes, y lo que nos interesa es que ya desde los primeros Kingsfield, esa fórmula de los Souls estaba cocinándose, por decirlo de algún modo, pero no vamos a extendernos demasiado. Apuntamos la mira a Shadow Tower Avis, un juego de rol de corte clásico que fue lanzado para una de las mejores consolas de la historia, la mítica PlayStation 2. Esta secuela de Shadow Tower lamentablemente fue lanzada solo en Japón el 23 de octubre. Se tenía contemplado el lanzamiento de una versión en inglés, pero Sony canceló dicho proyecto. La relación entre los Souls y Sony siempre ha sido complicada, y los fans seguimos esperando Bloodborne en PC o un remake. En fin, pese a todo, logró cosechar una muy sólida comunidad de fans, que a la fecha defienden este título como una masterpiece o una joya de culto. Y por supuesto, en cierto punto de la historia, en concreto en 2011, se lanzó una traducción no oficial al inglés, hecha por fans. Ahora, de entre la comunidad de fans que disfrutaron este título, un usuario dio con un encuentro bastante interesante. Me has seguido hasta aquí. El solo hecho de que un hombre venga ya es impresionante. Gracias por haber recogido la cune. ¿Estás enojado? Te daré un mapa del área más adelante si no me matas. ¿Qué opinas? Conseguiré la lanza con mis propias manos. Tú y esa monstruosa mujer no podrán detenerme. Este peculiar personaje se presenta en cierto punto de la campaña, y por supuesto, todo lo que dice es una mentira. En nuestro primer encuentro, el tipo no parece peligroso, pero nos conduce a una trampa. Conforme avanzamos, llegaremos al gran puente y nuestro encuentro final con el tipo. Ahora, toda esta interacción resulta muy familiar, ya que en los RPGs de From destaca una figura que se la pasa engañándonos. Y en concreto, la gran trampa del puente resulta muy familiar a una interacción en el único y original Dark Souls. Pache es el sortudo, Pache es la hiena, Pache es el confiable, Pache es la araña o Pache es el irrompible. La lista es extensa y seguro seguirá como una constante en estos universos. El señor es todo un personaje, y ha estado presente por más de 20 años, pero esconde demasiadas cosas. Detrás de todas y cada una de las mentiras que nos fumamos para acabar en un pozo esperando la muerte, o quizás algo peor, hay motivos, ideales y cosas que por lo general ignoramos. Pache es a priori solo parece un cazador de tesoros, pero en este video vamos a explorar mejor a este personaje. La protoversión de Pache es que encontramos en Shadow Tower resulta interesante, ya que de una u otra forma, From encontró esta interacción como algo que se podría aprovechar en sus títulos posteriores. Pero una clave que resulta aún más interesante la encontramos en Armor Core con el emblema del personaje, un emblema que consta de un dado con un agujero de bala. Dichas marcas revelan un 6 de cada lado, lo que nos permite apreciar un rasgo muy importante del personaje. Y es que Pache es crea su propia suerte, un detalle vital para un tipo que ha sabido subsistir en universos muy hostiles. Podemos empezar por el Pache es de Demons. Aquí el señor se puede presentar en dos locaciones distintas con ligeros cambios en sus diálogos, dependiendo de dónde lo conocimos primero. Pero no nos perdamos tanto en los detalles. Este primer Pache, además de ser un mercante bastante valioso, también deja ver un pequeño detalle en su personalidad. Y es que aparentemente Pache odia a los clérigos. En el Santuario de las Tormentas, el tipo le planta una trampa mortal al jugador y a los clérigos que se encuentra. El Santo Urban puede confirmar esta complicada relación entre Paches y la fe. Pero esto no se trata solo de un odio irracional. Desconocemos mucho de la naturaleza de este personaje que manipula el tiempo y el espacio, pero este desapego y repudio a la fe va de la mano con su percepción de la vida. Y es que a sus ojos la fe que promulgan los devotos a un dios es solo una mentira. Opio para las masas. Rezar no pondrá comida en nuestras bocas. Si exploramos el lore de los Souls bajo cierta perspectiva y criterio, la fe y los dioses se aprovechan de la humanidad a quienes ven como seres inferiores cuya naturaleza debe suprimirse. Ojo que esto es solo una interpretación, pero siéntete libre de corregir o comentar lo que desees. Paches es uno de los pocos personajes en estos juegos que realmente actúa bajo un criterio relativamente bien formado de cómo funciona el mundo en el que se encuentra. Y eso es bastante difícil. Se podría decir que Paches domina el lore de los Souls, pero este primer detalle en su enigmática figura gana más peso en Dark Souls. Aquí Paches es bastante directo, odia a los clérigos con el alma, incluso nos pregunta si somos clérigos. Y en este punto debemos decir que no, para evitar conflictos. Lo que ocurre en Dark Souls es que la leyenda del no muerto elegido y todo lo relacionado en la zar la llama es una vil mentira, que una raza afín a la luz impuso durante su reinado para evitar seguir el ciclo de luz y oscuridad. Con esto rompieron el equilibrio de las cosas e incluso sometieron a los seres en la oscuridad a cargar con una maldición que suprime su naturaleza. Con todo su reinado asegurado podían estar tranquilos pero esto no duraría mucho. La llama lentamente se apagaba y por supuesto los llamados dioses hicieron todo lo que estaba en su poder para evitar el fin de su reinado. Muchas tragedias bien merecidas azotaron su existencia, pero supieron mantener su mentira y al ser conscientes el potencial que tiene la humanidad los esclavizaron para luego recurrir a ellos para extender un poco más el ciclo antinatural de la luz. Una luz que lentamente se apaga. Obviamente Paches tenía una idea ligeramente encaminada a lo comentado y supo ver que la fe y los dioses no traerían nada bueno. Ahora la aparición de Paches en diferentes universos adquiere diferentes niveles de importancia y por supuesto invita a crear toda clase de teorías. Pero en una entrevista muy perdida para un podcast japonés llamado Game no Shokutaku, el poderoso director de los Souls Hidetaka Miyazaki respondió a varias preguntas de los apasionados fans. La entrevista es digamos vigorizante. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres echarle un ojo. Ya que hoy estamos algo cortos de tiempo, vamos a saltar a la sección Personajes. Aquí la entrevistadora Isomura le pregunta a Miyazaki cuál es su personaje favorito y del equipo detrás del título. Mi personaje favorito es Soleire. No hacemos encuestas sobre personajes favoritos, pero por lo que he oído a nuestro personal en Londres y a los traductores también les gustó mucho. Parece agradarle al personal porque es un buen tipo. A mí también me agrada por eso. Hay muchos NPCs únicos, pero también es el tipo azul, el guerrero abatido. ¿Es una tradición? También apareció en Demon's Souls. Sí, quería convertirlo en una tradición. Tengo planeado hacer varios títulos y creo que él puede dar ese tipo de extravagancia. Creo que también es un poco humorístico el cómo le habla al jugador y lo que le dice sobre lo que está sucediendo en el mundo. Es conveniente y también una manera fácil de dar pistas. Patches. Antes que digas algo, no son el mismo Patches. ¿No es el mismo Patches en Demon's Souls? es un personaje paralelo. La entrevista continúa con preguntas muy interesantes como si que Lana tiene novio y sorpresivamente la conversación se extiende a límites insospechados. Pero enfocándonos en Patches, según Miyazaki, no es el mismo. Aparentemente, fuera de la saga Souls, las apariciones de Patches implican una tradición. A From y al señor Miyazaki les gusta este modelo y las interacciones que trae, por lo que es casi seguro verlo en entregas futuras. Retomando la entrevista y por si aún quedan algunas dudas o teorías locas picándonos las costillas, comencemos con las preguntas relacionadas a la historia. ¿Hay alguna conexión con Demon's Souls? Me gritaría si no dijera que no. Hay algunas personas que insinúan que debe ser una coincidencia. No, de verdad, no hay conexiones. Ninguna conexión real. ¿Podría ser más claro? Tengo la impresión de que estás mintiendo. Sí y no hay conexiones. Simplemente reutilizamos algunos personajes. Mis favoritos. Los uso en un Star System, principalmente por diversión. Entonces, para aclarar, personajes como estos son Patches, por ejemplo. Esta fue su tercera aparición. La primera fue en Armor Core. Yo estaba en plan, todo lo que hagamos en el futuro tendrá Patches. Dado que me gusta idear toda clase de teorías locas, yo seguiré pensando que Patches es el amante secreto de Marika y es el padre de Mesmer. Pero bueno, es imposible negar que aún tras estas declaraciones, la comunidad no podrá reprimir sus inexplicables ganas de crear teorías bastante interesantes. Y eso es lo maravilloso de estos juegos. Dar con esas interpretaciones que le suman un gran valor comunicativo a estas obras. Ahora, retomando, las apariciones de Patches en entregas posteriores le dieron una mayor profundidad al personaje. Y obviamente se volvió más interesante. En Dark Souls 1, su aparición retoma la idea de ponernos una trampa en un puente. Aquí Patches activa un mecanismo que nos arruina el día. Pero si conseguimos evitar esta caída, el tipo se muestra confiado. Fue un accidente. Eso y nada más. Lo que ocurre después ya todos lo sabemos con lujo de detalle. Tras este incidente y como un reto de la vida, el trampa es el que se muestra. Reflejo a Demons, Patches se convierte en un mercante en el santuario. Y su historia no progresa más. Pero ya en este punto, esta complicada relación con la fe ya se ha establecido por completo. Incluso gana matices. Y por supuesto, al igual que otros detalles vistos anteriormente, se conserva en sus apariciones posteriores. Si vamos en orden, le toca a Dark Souls 2. Pero aquí tenemos al Patches pirata. Podemos explorar esto en otra ocasión. Saltemos a Bloodborne. Por supuesto, aquí tenemos la encarnación más extraña del personaje. En un mundo donde todos se están convirtiendo en bestias, a la par que pierden por completo la cordura, Patches, extrañamente convertido en una araña, conserva la razón. A diferencia de todas las bestias y monstruos en este mundo, el tipo parece muy cuerdo. En esta aparición nos envía con una amigdala para morir y luego burlarse de nosotros. Después nos empuja como siempre y actúa como si no hubiera hecho algo malo. Incluso demanda un agradecimiento ya que nos ha guiado por el buen camino, en cierta forma. Pero algo curioso en este Patches es que aparentemente es un ser que respeta o entiende la posición de los dioses de este universo. Algo claramente opuesto al comportamiento que tienen las entregas anteriores. Pero esto podría ser a causa de que en Bloodborne, a diferencia de otros universos, los dioses son genuinamente dioses. Su poder y alcance escapa de nuestra comprensión. No son seres afines a la luz que existen como una contraparte a otros seres afines a la oscuridad. Aquí los dioses habitan en otros planos de existencia y buscan tener influencia en el mundo y sus habitantes. Es decir, aquí la fe es genuinamente real. Con esto en mente podemos intuir que Patches odia la falsedad, puede entender lo que ocurre en su entorno, puede ver a través de las cosas y percibir las influencias que afectan al mundo. Odia la fe y a los clérigos de Dark Souls porque interpreta la fe como una falsedad y a los clérigos como unos embaucadores. Una mentalidad que podría empujar a Patches a ver que estos dioses de Bloodborne son genuinos y quizás busca alcanzar la trascendencia o tal vez nos encamina a su destrucción. Como un cazador, el jugador en cierta forma ha sido guiado por Patches a un enfrentamiento con esta criatura. Algo que responde a su devoción al grande y que tras su derrota le permite abandonar el sueño y alcanzar a sus semejantes. Todo como un plan perfectamente ejecutado por esta criatura. Pasando al siguiente punto, el cierre para el Patches del universo Souls le da un nuevo matiz al personaje, algo que por sus actos solemos ignorar o dejamos pasar por completo. Patches en Dark Souls se presenta en varios lugares. Obviamente nos tiende varias trampas y con suerte es posible que salgamos ilesos, pero tras todo el drama con las trampas, Patches toma su lugar en el santuario. Pero aquí descubrimos algo muy interesante. Patches, el tipo que solo se interesa por su bienestar, que es capaz de abandonar a cualquier persona en un lugar oscuro que puede traicionar a quien sea y robar sus pertenencias de un cadáver, sorpresivamente puede sentir empatía por alguien a quien considera un ser justo y libre de ambiciones. En DS3, Patches declara en voz alta que es libre de todas esas cargas y ataduras en el hombre. Aquello que los lleva a ser ambiciosos y querer tomar todo cuanto puedan. Esa avaricia es lo que condena esta entrega. Y por supuesto, Greyrat resulta ser una figura que enmarca un papel ejemplar en respuesta a esa codicia. El tipo es un ladrón que se percibe como un mártir de los pobres. Adoptando este papel, se aventuró a los muros de Lodric y en su camino se encontró a Patches, a quien ayudó a escapar. Pero lamentablemente, Greyrat sería capturado tiempo después. No sabemos cómo, pero Patches llegó a conocer a Greyrat lo suficiente como para considerarlo alguien de valor en un mundo que recorre siendo indiferente a las criaturas que lo habitan, pensando únicamente en su bienestar. Si tenemos a los dos sentados en el santuario, Patches nos habla del personaje y de cómo esperaba poder devolverle el favor, o quizás no. Ahora, si avanzamos lo suficiente y habiendo perdido su propósito de vida, Greyrat roba objetos para nosotros, siempre aventurándose en un lugar cada vez más peligroso. En cierto punto llega Eritil y es aquí donde el personaje puede morir si no hay alguien que pueda rescatarlo del peligro. Es aquí donde puede ser Sigmeyer de Katarina, su gran salvador, o quizás puede ser Patches, el héroe que acude a su rescate. Si le contamos a Patches sobre la visita de Greyrat a Eritil, él se muestra preocupado y parece algo ansioso por su bienestar. Si en este punto no le compramos la armadura de Sigmeyer, Patches usa la armadura para rescatar a Greyrat y efectivamente lo consigue, solo que el pobre nunca sabrá que Patches fue su héroe de brillante armadura. Este detalle nos permite ver que hay un lado humano en Patches y pese a ser un completo imbécil con nosotros, también puede ser alguien bueno. Incluso si atacamos a Greyrat y este muere por el enfrentamiento, Patches cambia de actitud y se vuelve agresivo, así de fuerte hará su amistad. Esto se va a Lap, en el DLC de la ciudad anillada tenemos a Lap, un no muerto que se aventuró a el fin del mundo, y terminó perdiendo sus recuerdos. Oh, en toda honestidad, hay algo que debería decirte. Soy... un holo. Sí, intento jugarlo, pero no tengo una idea de mi pasado, quién yo era, o por qué viví. No incluso mi propio nombre bendecido. Por eso he venido aquí, buscando por el monumento Purging. Supongo que seré en la ciudad de Ringed, donde los Pygmies, que han encontrado el alma en la Dawn de la Fuerza, reside. Todo lo puedo decir es que esos pequeños stones no hacen mucho para ayudarme a recordar nada más. Bueno, eso es lo largo y corto de todo, así que si me olvidas completamente quién eres, no serás malo conmigo. ¡Vamos! ¿Qué más puedo decir? ¡Soy un holo malo, por Dios! El pobre está en un punto cercano a perder la conciencia, ya que el camino está repleto de peligros. Cualquiera que consiga llegar aquí no ha demostrado ser alguien bastante habilidoso. Lav avanza en busca del altar que le permita recuperar sus recuerdos. El hombre espera poder ser quien era antes, incluso intuye que era alguien que sentía rencor hacia algo. Ahora, estoy en busca del monumento Purging. Una vez lo encuentro, todo volverá a mí. ¿Quién era? ¿Qué vivía? ¿Qué era mi nombre? ¿Qué era mi nombre? ¿Y qué ... terrible grudas he tomado? No sé, solo tengo esta sensación de que ese es el tipo de hombre que yo era. ¡Oh! No lo mantienes contra mí. Solo creo que yo era. Aquí seguimos una serie de pasos para liberar el camino al altar, y gracias a esto, él consigue recordarlo todo, lo que nos lleva al último gran encuentro con este personaje. Oh, finalmente, tú has venido. Ahora sé exactamente quién era. Y por eso, tengo un poco de gracias por estar dando. Ven aquí y peepa por el piso rompido. Algunos verdaderos increíbles, de camino a la alcoba de la princesa. Podemos empezar con la gente. avanzar esperando alcanzar la cima, pero siempre caeremos, ya que el camino está cortado. Pero si avanzamos en la dirección contraria, encontramos a Lapa, quien levanta algunas sospechas. Esto, por supuesto, nos lleva a una situación muy familiar. Este acto es básicamente la despedida de Paches, pero no es una trampa o algo que impulsó la malicia. Es Paches empujándonos por el camino correcto. Sin su ayuda, no habríamos podido seguir, ya que solo esta caída no llevaría a nuestro destino. Quizás Paches pudo ver los fragmentos de la capa de Gael señalando el camino y al comprender su propósito, supo que debía guiarnos, solo que a su propio estilo. Pachado a uno como yo, devolvido de todos los queridos. ¡No sé! Quizás es solo la forma que estamos. Te voy a poner en mis oraciones. A fin, Al llegar a la iglesia de Filianor, podemos invocar a Paches en una pelea sumamente importante para el personaje, ya que enmarca su rebelión contra la fe de este universo. Al enfrentar la última línea de defensa que tenían los llamados dioses, seres que construyeron su reino en base a las mentiras destinadas a los hombres, Paches está luchando por sus convicciones. Siempre ha repudiado a los clérigos llamándolos charlatanes, ya que estos promueven una fe falsa. Durante su existencia, Paches ha podido ver a cientos de no muertos seguir el mismo camino una y otra vez, siempre bajo una constante al servicio de los dioses o quizás la esclavitud. Paches fue testigo de la caída de los nobles y bondadosos. Permaneció en silencio mientras los eruditos en busca de conocimiento se perdieron a sí mismos en una espiral sin fin. De la misma forma, otros que también anhelaban algo, acabaron perdiendo todo cuanto atesoraban en sus vidas. Mientras Paches ha podido resistir y mantenerse consciente soportando la maldición de los no muertos por ciclos eternos. Paches junto al ceniza le dio fin a la última gran mentira del mundo, y con esto puede despedirse. ¡Gracias! ¡Gracias! Ful tarnished ¡In search of the Elden Ring! ¡Embold億, por la falla de la ambición! Nuestra historia continúa en Elden Ring, ya que en Sekiro no hay ningún rastro de Paches. Aquí el hombre parece completamente renovado. Pero, por supuesto, todas esas características que definen su figura están presentes. Sí. Paches, como es de esperar, detesta a la religión y a los dioses. Por ello, su presencia en la mansión del volcán tiene mucho sentido, ya que todo lo relacionado a Raikard y su legado es una blasfemia. Esta facción actúa en contra de las deidades de este universo. Y, por supuesto, Paches tiene que formar parte de este peculiar grupo. Pero, en realidad, no es el caso. En cada universo, Paches efectivamente detesta la fe y todo lo relacionado a ella. Pero en Elden, su objetivo es algo sumamente inesperado. Inicialmente lo encontramos en una cueva, formando una alianza con otros bandidos. Y, como siempre, parece alguien muy perspicaz. Luego de tendernos algunas trampas, lo volvemos a encontrar en Yurne. En esta reunión nos recomienda ayudar a la pobre Raya. Esto podría ser otro detalle a esas debilidades por las personas que considera están libres de toda esa corrupción que tanto detesta. Raya ignora el propósito real de su misión y, sin embargo, cumple con sus deberes. Su historia eventualmente nos llevará a descubrir cuál es su papel en todo esto y su trágico desenlace. Pero, por supuesto, Paches es el primero en guiarnos hacia ella. Quizás con la intención de ayudarla o, tal vez, encaminarnos a la mansión del volcán. Pero ocurre algo extraño. Si avanzamos hacia el volcán y caemos en la trampa de Paches, este, como siempre, nos empuja al vacío. Pero, aquí nos advierte que no deberíamos acercarnos a la mansión del volcán. Entonces, si te equivocas a la mansión del volcán! Tal como vimos en Dark Souls 3, Patches pese a todo tiene un alma y puede sentir empatía por ciertas personas, llegando incluso a proteger a otros pero prefiere esconder este lado de su personalidad. Quizás no quiere revelar ningún rastro de humanidad o debilidad ante los demás. En DC3 ocupa la armadura de Katarina no porque necesite protección, sino para esconder su identidad. En Elden, sin embargo, parece más interesado en otros temas, como evitar que formemos alianzas con un culto que entrega un sacrificio cada cierto tiempo. Ahora, Patches, por supuesto, se unió a esta facción no con la intención de combatir al dios de este mundo, sino porque una figura llamó su atención. ¡Gracias, tarnished! ¡Bienvenido a Volcano Manor! ¡Soy Tanith, la propietaria de esta casa! Raya habló bien de ti, un guerrero de promes. Creo que ella dijo, tal vez que estás preparada para hacer un compromiso. ¿Puedes nos acompañar aquí en Volcano Manor y resistir la tormenta? ¿Por qué aceptar la prensa de su gracia? ¡Vamos a la palestra de la pasta de la batalla! ¡Aquí veamos! ¡Aquí veamos! ¡Aquí! ¿Interesante? Tu decisión es más bienvenida. Ahora te perteneces a la familia Volcano Manor. El cuarto de la pintura está en la sala. Hazte a ti confortable, pero asegúrate de ganar tu Lady Tanit, una mujer fuerte y perseverante, ha conseguido ablandar el frío y seco corazón de un tipo que, aun si no es el mismo Paches de otros universos, ha superado toda clase de obstáculos que templaron su voluntad, y esas experiencias lo convirtieron en alguien bastante reservado que esconde un corazón amable detrás de una actitud burlona y en cierta forma maliciosa. Paches, después de tantos encuentros, tras una innumerable cantidad de experiencias vividas y mostrándose siempre como alguien indiferente a las debilidades humanas, se ha enamorado. Hay destinos peores que la muerte. Este desliz, por supuesto, lo lleva a actuar para ganarse el afecto de la señora Tanit, pero como siempre no busca ensuciarse las manos, y nos envía a nosotros a cumplir su misión. Durante este tiempo, él aprovecha para observarla, llegando incluso a idealizar su figura, algo que lo lleva a arriesgar su vida con el objetivo de devolverle a Tanit una reminiscencia de su pasado, con la esperanza de recuperar a la mujer a quien tanto admiraba. Paches puede ser todo lo malo que se te ocurra, pero si miramos con atención, es uno de los personajes más humanos que ha tenido la saga Souls, y que por supuesto ha dado varios saltos a otros universos para revelarnos ese lado oculto de las personas, aquello que prefieren esconder por diversos motivos. Podemos reclamar una postura a todo pulmón y actuar de cierta forma, pero en el fondo reservamos algo solo para nosotros y las personas que consideramos especiales. Bien, hemos terminado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Un enorme agradecimiento por el apoyo al canal. Siempre es un gusto leer sus comentarios, espero que el video haya sido de su agrado. Por mi parte eso es todo. Yo me despido, mucha suerte y hasta la próxima.